bueno vamos esperando que lleguen que lleguen todos ya que nos sacó no me había fijado en el tiempo pero bueno si ya estamos, yo ya estoy de nuevo bien, vamos a esperar que entre Itzel para que podamos para que ella pueda escuchar no sé René si de pronto hasta ahí te ha quedado un poquito claro me dices sí profesor, yo ya yo toco, siempre he tocado pero ritmo así como como dijo usted, sencillo Polka eso fue uno cuando vi los tutoriales suyos, algo que me motivó para aprenderlo sí claro, uno aquí uno aquí, digamos pues a mí me gusta meterle mucha variedad y me gusta acompañarlo con otros acordes para que para que se llene un poquito más porque a veces el bajista no está o a veces cuando me toca el baterista tampoco que está entonces me toca meterle el ritmo de la organeta entonces pues me gusta para que suene un poquito más lleno y no se escuche tan vacío, ¿cierto? entonces yo soy director de Alabanza soy director de Alabanza aquí en Honduras que debo bastante tiempo tocando pero los ritmos en los ritmos es que me me cuesta más pero yo decía acorde este cambiar de tono este todo lo lo intermedio lo domino bien pero los ritmos es que me me ha estado costando Leo y cuando a veces quiero llevar porque vi el tutorial suyo que salió en YouTube de por mi menor de ritmo así de disco estaba bien bonito pero cuando canto cuando canto quiero llevar el ritmo ahí donde me cuesta más se pierde pero si otro va cantando yo casi le voy haciendo así pero cantar y tocar ya uno le cuesta un poquito más sí es difícil la verdad que sí porque ¿qué pasa? porque muchas veces uno está mejor concentrado en una sola cosa sí pero cuando usted aprende las dos a la vez no le va a ser tan difícil a mí me pasó eso yo por eso a mí casi no me gusta cantar y tocar yo prefiero hacer una cosa a la vez porque yo aprendí primeramente a tocar el piano y ese fue el error cuando cuando a uno le dicen ah es que esto es un músico mudo que no canta es porque yo no aprendí a tocar a tocar y a cantar a la vez ahora que me toca hacerlo se me dificulta también un poco igual a mí igual me ha tocado así Leo solo el piano tocaba hasta que ahorita que no hay unos hermanos que los hermanos que cantaban ya no van a la iglesia ahora me ha tocado a mí cantarle sí entonces es muy importante que también nos afinemos en cuanto a aprender un poco de técnica vocal los que tocamos sin instrumento yo digo que aprender a tocar todos los instrumentos y cantar mejor dicho no se va uno a varar como le decimos por acá no se va uno a quedar colgado en ningún lado si a usted le dicen venga cante si a usted le dicen venga toque este instrumento lo sabe hacer aunque no lo haga pues digamos de la mejor manera pero se va a defender ¿cierto? entonces sí es muy importante es verdad uno a veces se pierde se trata de embolatar allí pero la práctica profesor la práctica es la que le la práctica es que le ayuda a uno es verdad sí hay que practicar mucho entonces por ejemplo pues tenemos en la casa tenemos el instrumento cogerlo de vez en cuando escuchar mucha música hay que escuchar mucha música para que podamos ir afinando el oído y saber bien abrir la mente abrir la mente abrir la mente sí señor entonces eso nos ayuda bastantísimo bueno no ha entrado pero bueno entonces voy a ir explicándolo acá entonces creo que bueno pues el ejercicio que ya me pedía pues podíamos hacerlo así ¿no? voy a poner está bueno ese ejercicio está bueno lo podemos hacer de esa manera ¿se está escuchando doble otra vez el micrófono? no no se escucha bien se escucha bien bien bueno entonces ese ejercicio vamos a hacerlo digamos a tenerlo en cuenta para que ustedes lo practiquen bastante allí ¿sí? y de ahí ya ustedes van a ir cambiando van a ir cambiando los acordes vamos a hacerlo mi re do si mayor ¿listo? el piano no se escucha el piano profesor claro es que como fue la otra nueva reunión por eso fue gracias ahora sí ahora sí bueno en sí esto parecido como una cumbia ¿no? pero en sí pues vamos a hacerlo ¿se escucha el eco de nuevo? ¿se escucha el eco profe? claro ya ahora sí listo sino que si activo el micrófono acá entonces por eso se me se escucha el eco bueno entonces si lo hacemos como como en estilo bajo mucho el volumen ahora ¿sí? es que me está creando interferencia con el con el programa de OBS el sonido del instrumento suena bien la voz suya es profesora que no suena está abajo está muy abajo se volvía a desconfigurar entonces esto acá a ver ahí suena doble suena mejor no ahí hola se escucha se escucha se escucha el eco bueno ahí sí tengo que mirar a ver qué le hago a esto ahí se escucha ya mejor no se escucha bien pero muy muy que edito se escucha ahora como que el volumen se ha bajado pero no se escucha doble no bueno de pronto ahí me toca hablar un poquito más duro que no quede tan retirado el audio bueno voy a tratar ahí de hablar un poquito más duro para que entienda vamos a ver vamos a ver entonces si vamos a hacer como en estilo pues pasamos pasamos a do a re perdón aquí hacemos la menor la menor para caer así mayor suspendido lo hacemos un poquito más rápido si suspendido siempre la idea la idea es como hacerlo suspendido para caer al si mayor normal para que nos dé como un estilo de nota de paso un estilo de nota de paso para caer así y mi menor aquí nos da otro ritmo sí no es el mismo que lo estoy haciendo como si fuera ya digamos como en el coro no no estoy metiéndole ya este bajeo sí como otra variación sí un poco más 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 otra variación así escucha me escuchaba me escuchaba diferente me gustó sí sí eso entonces como otra variación la podemos hacer sí es una variación un poquito más más sencilla pero igual puede ligarse a la a la a la primera que es esta es como como jugar con estas notas y volver otra vez y volver otra vez hacer como la escala para caer a mi menor y caemos acá bueno es que podemos tener varias variaciones en una sola canción sí la podemos meter sencilla la podemos meter con este o la podemos meter normal ahora si no quieren hacer la introducción con las trompetas simplemente vamos a hacer una improvisación de una intro que podamos entrar todos los instrumentos como la profesor sí claro y hay alabanza que van con ritmo disco y el coro va a ritmo polca así nosotros le decimos ritmo polca aquí ritmo tungi tungi así entonces me imagino que cambia también ahí sí eso y es muy bueno meter ese ritmo a mí me gusta mucho sí el ritmo polca que es el el corrido sí el corrido que bueno que se escucha como 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 si fuera como si fuera una marcha algo así parecido entonces nosotros esa alabanza me gozaré cuando va el coro a veces le metemos ritmo polca ahí eso y suena muy bien y suena muy bien es mejor meterlo en los coros solamente ese ritmo ya en las estrofas eso sí en las estrofas el disco porque suena muy bien por ejemplo cuando 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 vamos a hacer una improvisación de una introducción entonces la podemos hacer así por ejemplo les voy a enseñar yo creo que hay tiempo les voy a enseñar todos se saben la canción de el señor está en este lugar o la han escuchado ¿cierto que sí? sí ¿cierto? de Marco Barriente sí, lo he escuchado para sanar para librar para romper todo ¿cierto que sí? entonces les voy a enseñar una intro y yo creo que no sé si ya la he subido pero bueno para que digamos que se puede hacer de dos maneras de esta manera que lo estoy haciendo para antes de iniciar o entrarle a la primera estrofa nos quedamos haciendo el bajo en mi y esta la pueden utilizar para muchos y ahí entra la nota de paso que es para entrar a la primera estrofa voy a explicarlo nuevamente mi mi re re do si suspendido cuando el señor se ha devolver que cautividad seremos como los que sueñan me gusta hacer esto como si estuviera haciendo las trompetas estamos haciendo la escala y simplemente estamos como si estuviéramos cantando la canción en el piano ¿si? seremos como los que sueñan perdón se se do aquí estoy viendo mal sueñan mi boca llenará de risa entonces como 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 hicimos el bajo siempre va a quedar en mi dando el tiempo y cuando vamos a hacer aquí perdón señor está en este lugar señor está en este lugar si va mi re mayor aquí hacemos para sanar para vibrar para sanar para librar para recuperar toda obra mi alma pero aquí vamos a hacer una intro diferente que va a sonar muy bien que es esta disco el bajo el bajo octava y la intro y la intro siempre lo mismo siempre lo mismo hace como cuatro veces y el bajo es el que cambia y la intro es el que cambia para que ustedes lo puedan ver así lo estoy haciendo lento pero entonces esto es como un ritmo disco bueno no sé de pronto si lo ustedes lo conozcan bien así como en ese disco de los 70 que hace ese bajeo que ese bajeo va como muy ligado ese es el disco como que traen casi todas las mayorías de las organetas Yamaha ese disco y suena muy bien suena muy bien y como para esta introducción que esta introducción la escuché hace mucho mucho tiempo y me gustó y la escuché y la saqué como a oído y la verdad me parece muy bien para esta canción y como la otra que expliqué anteriormente que siempre es el bajo en mi pero estamos haciendo mi menor re mayor do mayor y nos quedamos esos son como intros de ritmo disco que podemos aplicar en cualquiera canción que lleve ese acorde de mi menor o acordes menores podemos hacerlo así podemos hacerlo en la menor sol mayor fa mayor sol mayor como para si la canción no tiene una intro y queremos empezar con la instrumentación entonces podemos hacer ese pedacito ahí en unos dos o tres compases e iniciamos en la primera estrofa y así va a sonar ya mucho como más más profesional mucho mejor la canción y bueno el ritmo disco en sí como les decía ahora empezar siempre haciendo el ejercicio que vamos a hacer siempre es el básico el chispón el polca como decía aquí nuestro hermano René el polca pero más que todo ir incorporándole otros acordes más ahí rápidamente ahí cambiando y el bajeo el bajeo también es muy importante si tenemos un acompañante que nos haga el bajo va a ser mucho más fácil pero en este caso pues podemos aprender el bajeo haciendo un poco más de notas si unas noticas de más pero también haciéndolo octaviado si estamos tocando solos si estamos tocando solos lo podemos hacer así octaviado para que se escuche un poquito más grave ese es como el ritmo básico y podemos implementar no sé si alguien tenga otro coro que desee que se lo expliquen acá de una vez lo explicamos para que le saquemos y despejemos dudas si hay alguna otra canción si profesor hay un hay un popurrí bueno un que se llama Midly de que se llama que todos los pueblos te alaben este no sé si también ese está en ritmo disco no sé es como un popurrí también bueno esa canción casi no no me la sé la verdad si no tengo que aprendérmela bien si ok pero está en disco también más o menos o no si porque también es como viejita ya no la he escuchado muy bien pero pues si me han dicho que me han hecho sugerencias de sacarla en tutorial pero no no la he aprendido había alguien ahorita que me preguntaba sobre Los Ángeles cantan creo que era no no tampoco me la sé si no la he sacado bien más que todo yo escucho mucha música de Marco Barrientos y el San Marcos porque pues es la música que está pegando siempre ahora de Danilo Montero también muchos de pronto crecimos con esa música que tiene casi todos los géneros todos los géneros los tiene salsa tiene baladas tiene coros de disco ahorita ya metió lo que es el guspel la armonía ya moderna metió en unos álbumes que ha sacado pero entonces por ejemplo el de la única razón el de eres todopoderoso que ese lo conocemos todo el mundo cierto esa canción pues esa canción muchos la tocan en ritmo disco pero esa canción pues más que todo sale en ritmo rock si pero en el coro en el coro se puede meter disco y sale bien no tan rápido porque sonaría muy muy cansón muy rápido pero se puede meter en ritmo disco la canción de la única razón tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso si sale en ritmo disco pero haciéndole un tiempo moderado si para que no suene tan rápido porque primero cansaría mucho y segundo suena muy mal suena muy mal entonces si alguien no más bueno tiene otra pregunta sobre acerca de este ritmo la podemos aclarar aquí de una vez me gustaría escucharlos hola profe a mí me gustaría preguntar sobre el compás del ritmo disco sé que es en cuatro tiempos pero hay un hay una cuestión al marcar ¿no? y es ahí porque pues ya uno sabe que bueno si la saca por mí inmediatamente a correr al circo armónico de una tanta que pues ahí uno va solucionando poco a poco ¿no? pero en sí la marcación del ritmo disco bueno a mí casi no me llama la atención ¿no? pero sí me causa la curiosidad la cuestión de la marcación la pausa que hay que tener en el ritmo disco que es la que casi no casi la verdad que no ni la entendí mejor dicho bueno pues en sí pues depende de cómo lo quiera en qué tiempo lo quiera tocar ¿sí? porque estamos por ejemplo en esta canción de de la cautividad la cautividad es como se llama la canción en el hermano Jaime ya ahorita que me acordé por la cautividad es el nombre original de esta canción más o menos se toca por un tiempo de 140 máximo porque ya de ahí para arriba pues suena muy rápido y no entonces sí son 4 4 cuartos 4 tiempos tan 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 vamos a ver si lo puedo lo puedo colocar aquí el metrónomo ustedes lo escuchen a ver si se escucha por acá 140 vamos a escucharlo se escucha ahí eso que es un poquito rápido este es el metrónomo el bajo el bajo es un instrumento que va ligado a la batería que es la percusión la batería es la que nos da el tiempo y la entrada para nosotros empezar tan tan Ahí como Bien rápido Aquí hay muchos compases, compases son de cuatro tiempos Pero entonces aquí hay varios compases para enumerarlos y no los tengo presentes Pero entonces En sí no es que digamos sea complicado No es complicado nosotros Por eso es muy importante nosotros aprender con este metrónomo El metrónomo nos va a guiar mucho Lo podemos empezar 110, 115 Empezarlo lento Y hacer el ejercicio que enseñé Para que ustedes, vamos a hacerlo Para que ustedes tengan bien claro todo 115 pongámoslo más o menos para empezar Eso que rápido 100 Y vamos a A ver el ejercicio que les dije A tiempo Pueden hacerlo más lento para que vayan aprendiendo Primero Siempre marcando ahí Y así Vamos a aprender lo fácil Podemos sostener una nota, un acorde Sostenido un poquito Y así Y así Ya digamos Nosotros pues no nos queda difícil Empezar Como les dije Todos empezamos e iniciamos Con el ritmo Lento Con el ritmo Básico El corrido Lento Pero ya a medida que eso Entonces vamos a ir metiéndole Un poco más de velocidad Más de tiempo Y también De agregarle esos otros acordes Y el bajeo Este ritmo Digamos que es uno de los De los importantes Así no De pronto no nos gusta mucho Porque yo sé que hay muchos Que no les gusta mucho así La música rápida Pero Nos sirve mucho Para 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 tener mucho conocimiento Y manejar la habilidad La habilidad Que nos va a ayudar mucho A manejar escalas A manejar Rapidez A desplazarnos bien Por todos los acordes en el piano Entonces Podemos Practicarlo Podemos practicarlo Así no lo toquemos mucho Pero es necesario Es necesario ese ritmo Para eso Como lo es la balada Como lo es el rock Es Muy también Muy necesario Esos ritmos Que son los Los más conocidos mundialmente Digámoslo así Bueno Mauricio No sé si de pronto ahí Le ayudé un poco con ello A ver Alguien más Ya como para ir Nada bueno Gracias profe Bueno Mauro Con gusto Ahí para Para ir ya Terminando la clase No sé Cindy Duany Y Tiel Y Tiel La hermana que estaba ahorita ¿Sí? Tiel ¿Sí? Itzel 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 Ay ya ya Bueno Está bien Sí Sí Itzel Bueno Itzel No 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 Ya ahí sí está grabadito Sí Ah listo Sí claro Y bueno Y también ahí O sea en mi canal Pues los que ya de pronto Ya han entrado al canal de YouTube Ahí tengo varios videos Así también explicando un poco más Este ritmo Para que pues Me apoyarían muchísimo Viendo los videos Reproduciéndolos allí Y también Tomando en cuenta esas clases Ya que pues Soy yo el mismo El que las doy ¿No? Allí los tutoriales Pueden de pronto estar un poco rápidos A veces Pero entonces La idea en estas clases Como le dije al inicio Es que vamos aclarando Todas las dudas De cualquiera tema Del curso O de que ustedes No entiendan Para yo ayudarles ¿Sí? Muchos dicen No es que Cuando de pronto Algunos dicen que Que dudosos Como de adquirir el curso Y que no Es que siempre que uno compra un curso Lo dejan a uno solo Y uno no sabe cómo es eso O que Cómo se toca eso Pues La idea yo Mientras puede ayudar En lo que más pueda Es Ayudarles con estas clases ¿Sí? Con estas clases Que son totalmente gratis Grupales Y que ustedes Yo sé que van a ir Aprendiendo mucho Van a ir aclarando dudas Y también Apoyándose más También un poco Con los videos Que yo tengo en el canal Que ahí también Yo voy subiendo Mucho contenido De valor para ustedes Que se apoyen también Con esos videos Igual Si alguien no entiende algo Me lo pueden decir Por el interno Yo les trato de ayudar Ustedes pueden ir mandando Sus videos corticos Me mandan sus videos Yo les digo Si está bien O no Que le hace falta Pero la idea es que ustedes Vayan practicando Que así se equivoquen Todos nos equivocamos Algún día Aprendiendo No importa La idea es que Lo hagan bien Y poderles corregir Entonces no les dé pena Enviar sus videos Corticos Zoe es una niña Que lo está enviando Por ahí varios Me han enviado sus videos Y la idea es que Ustedes puedan Aprender bien Esa es la idea Entonces Ahí pueden Apoyarse con los videos Que yo subo Ahí en el canal Tengo varios videos Igual Si hay que hablar más De este tema Lo podemos hablar En otras reuniones Si alguien Tiene otra pregunta O algo Jaime Lo veo hoy callado Jaime No, sí Estaba sorprendido Porque me encantó Bastante Esta alabanza La voy a practicar Bastante No la he tocado nunca Y lo voy a hacer Claro La alabanza Es muy Muy conocida Y es muy Muy bonita La verdad que sí Muy bonita La letra Y no es que sea complicado Porque no lleva muchos acordes Los acordes son sencillos Lo podemos tocar sencillo Aprendaselo primero Con acordes Sin séptimas Ni nada Para que ya después Ya usted Le pueda agregar Las séptimas Y se vaya escuchando mejor Pero la idea es que Ustedes empiecen Suavemente Lento Y ahí vamos Explorando acordes Vamos explorando Qué acordes le podemos meter A esta canción Que suene bien En qué intro Por ejemplo Esa canción es Esa intro De esa canción Creo que va Voy a mirar por aquí Si le puedo poner Unas trompetas Acá Para explicarles También sobre las intros Que esto también Es un tema Importante A ver si tengo Tengo por acá Unas trompetas Unas trompetas Unas trompetas Entonces Ustedes se la pueden Aprender completo Con la intro Que la intro De esta manera Perdón Simplemente es como La escala De la menor Unas trompetas Unas trompetas Pero entonces Esa es como La intro Y vuelve otra vez La repite Y suena bien A mí me gusta mucho Tocar intros Siempre con esas trompetas Lo mismo Hay una que es muy conocida También que es esta Hay muchas formas ¿Cierto? Esa es también Muy conocida Por este Creo que la toca Eh, bueno Se me fue el nombre La canta Es muy antigua también Pero entonces Así es la intro Esa es remolineando De Elín de Guatemala Eso sí Eso Creo que Bueno Él también canta Por ahí con Con el grupo Fernel Monroy Algo así Eso Eso Jaime Eso sí Jaime Monroy Creo que es Sí Ajá Parece que sí O así no sé Fernel o algo No sé Eso sí Él la canta Muy bien Fernel Monroy Sí Eso Él la canta Y muy muy bien Ese tema Muy bonito Y eso también Es un ritmo disco Esa canción Es en ritmo disco Y son también Acordes muy muy básicos Muy sencillos Que se puede tocar Por notas menores Por notas menores Y recordemos que la menor Es una Es una Un acorde Que O una nota Que se utiliza mucho Y es muy fácil tocarlo Porque no utilizamos Casi teclas negras O sostenidas Bien Entonces ahí les dejo Para que ustedes puedan Aprenderse Ese ejercicio Aquí va a quedar Grabadito en la clase Si tienen otra duda Me la hacen saber Inmediatamente Y yo les estoy ayudando Allí por el chat Ahí en el grupo Y bueno Ahí estamos pues pendientes Trataré siempre de estar ahí Ayudándoles En lo que más pueda Sí Está muy bien profesor Pues ojalá Pues he visto algunos tutoriales Y me gustan Y me han servido a mí igual Para cuando a veces toco En la iglesia Porque yo toco a veces mucho Como los adornos con trompeta Pero este Ahorita sí Estoy tratando de aprender Un poco más A llevar las canciones Con Pues con Con el teclado Con piano Pero voy un poquito Atrasada en el Con el curso Porque quiero aprender Bien bien las escalas Entonces sí sé Como las escalas básicas Como por ejemplo Todas las que son En mayores Do, re, mi, fa, sol Y todo Pero a veces ya en menores Sostenidos Y este Sí todavía no lo sé Entonces ahorita estoy Como Repasando mucho Mucho Para aprender las escalas Pero pues sí Se agradece También cuando a veces Pues sí He visto algunos tutoriales Que ha subido Y pues me parece muy bien Y ahora igual Ahora es cosa De echarle ganas Y seguir con el curso Pues porque sí Así es Pero está muy bien Y pues ojalá Pudiera subir un tutorial Tanto de Tocando como un piano Y trompetas De esta canción De mi parte Yo lo pediría Pues no sé Bueno Listo Sí Y pues muchas gracias En cuenta con ese tutorial Con mucho gusto Ya casi nos va a sacar el programa Entonces Dios les bendiga a todos Sí Mucho gusto